Bueno chicos, pues ya son las 7 y bueno, hoy además de lo que salga, que no sé que va a ser, tengo que pechear dos iconos, ya que hoy hemos llegado doblemente a la meta en Twitch, ya sabéis que como siempre para ver estas cosas pues tenéis mi canal aquí, pues hay nueva votación, votación de los siguientes Summer Hit y seguimos sin tener, seguimos sin tener ni un Lenglet, ni un Feil de Valverde, ni un Lenglet, Dembélé, ni un Feil de Valverde, ninguno de esos tres. Entonces, nominados de la Ligue 1 esta vez, van a ser de la Ligue 1, ya sabéis que estuvo en su día la nominación de la Serie A, esta vez los nominados son de la Ligue 1, vamos a ver quién gana por aquí, vale chicos, vamos a ver qué pasa, nominación de la Ligue 1, vamos a ver. Tenemos a este Kimpembe, Keita, Valde y Thiago Méndez, yo sinceramente, sé que os puede molar un Keita Valde, un Thiago Méndez, yo voy a votar por Kimpembe, es el que más me mola, la verdad, es el que más me mola, Kimpembe. Igual os gusta uno más, decidme cuál os gusta más a vosotros, pero a mi me mola más Kimpembe. Bueno, en desafíos vamos a ver si tenemos algo nuevo, va a ser que no, y en hitos va a ser que tampoco nos vamos a ir directamente a SPC, donde me va a tener, me toca pechear dos iconos. Bueno, a ver qué tenemos hoy nuevo, vamos a ir directamente ya a directos, tenemos los iconos que acaban ya en nada, votación de calor de verano, que han metido un nuevo SPC con, hombre, un sobre de 45k, me lo voy a dejar guardado. Y tenemos otra sorpresa, pero es que yo ya tengo pecheada, yo ya tengo el pecheamiento de los dos iconos. También tenemos desafío Toti con un mega sobre, también me lo voy a guardar para hacérmelo, y tenemos otra sorpresa, pero es que creo que prefiero hacer, no sé si me da para... No sé si me da para hacer esta sorpresa y dos iconos, pero yo una sí, vamos a intentar hacer los dos iconos más la sorpresa, sí, ¿cómo no? Vamos a ver lo que piden, supongo que pedirán lo mismo, no, no, este no, supongo que pedirán lo mismo por la sorpresa, como siempre, ¿no? Que piden un 84 de media, ¿no? 83, perdón, y 80 de química, es que eso es lo malo, el 80 de química. Pues vamos a hacer primero la sorpresa, y el que nos toque la sorpresa lo podemos meter en el icono, es lo que hay. De mientras, pues bueno, ya tenemos, ya tenemos eso. Pues venga, vamos a hacer primero la sorpresa, habrá que comprar bastantes, el vídeo va a ser largo, podéis pillar palomitas, porque vamos a hacer esta sorpresa, y dos iconos prime en el vídeo, así que como os digo, podéis pillar palomitas, yo voy a intentar comprar los jugadores por el precio que sea, ya las monedas pues dan un poco igual, pero como os digo, podéis pillar palomitas, porque sabéis que yo siempre tardo un año, un jodido año en hacer todo, porque yo que sé, chicos, soy el dios de los SBCs, ¿eh? Te imaginas, soy el dios de los que más tardan, mejor dicho, pero bueno. Voy a meter todos los que pueda de 81, 82 y todo el tema, el Shishoko este, que si Pulisic, que ya da igual aquí un Mantuguach, un 81, otro de 81 por aquí, Cuaresma, Luis Gustavo, que pena que no dejen meter cedidos, tío, eh, lo sé a veces, es una ventaja de la hostia, y bueno. Vale, eh, hay que meter, yo voy a meter uno de 85 y uno de 84, 80 de química, es que 80 de química, hermano. Lo que voy a dejar es dejar aquí a Burki en la derecha, meter aquí a Payet, aquí Payet, aquí Cuaresma, o bueno, hacerlo al revés, que Cuaresma mejor tenga más química, luego Dost aquí, 32 de química, Rugani aquí, ah, claro, hay que meter también a Biglia, vale, pues metemos a Biglia, metemos también, claro, a Itzo por aquí, 48 de química, compraré, eh, me va a tocar comprar cosas fijo, eh, metemos a Shishoko o a... o a Liagich, Liagich da química con estos dos. Lo que pasa es que para llegar ya a ese 80 de química, aquí hay que comprar un Kimpembe, por huevos, un Kimpembe ya hay que comprarlo, que valdrá una pasta Kimpembe, me imagino, más de 6.000 monedas. ¡Qué barbaridad es esta, tío, Kimpembe! 8.000 y pico monedas Kimpembe, hermano. ¡Qué barbaridad! Un medio 82, eh. Un medio 82 más de 7.000 monedas, tío. ¡Qué palmada de monedas, chicos! ¡Qué palmada de monedas! 7.500, bueno, no pasa nada. Kimpembe aquí, y luego hay que comprar... Que es a mí en su boque, valdrá una barbaridad un Mionier. No hay que llegar a la química, eh. Ah, mira, Mionier vale menos. Vale menos. 5.900, vale, 5.900, vale menos sin todo. Vale, tenemos 68 de química. A la media no llegamos todavía, con lo cual hay que quitar... Hay que quitar medias 81, voy a quitar estas tres. Voy a quitar estas tres, chicos. Y vamos a meter... Vamos a meter a Burki aquí, a Dost aquí. Vamos a meter a Pulisic aquí, para llegar a más química. Y vamos a poner un Giroud, de delantero-centro. ¡Eh! Ahí había uno. 5.000... ¡Ay! 5.000 monedas. También más de 5.000 monedas, Giroud, tío. 6.000 monedas, Giroud, vale. Para adentro. Giroud, vale. 68 de química. Creo que voy a quitar a Biglia. Por si soco, 78. 88, aquí sí. Vale, pues tenemos que meter más media, ¿eh? Tenemos que meter más media, chavales. Para llegar a 83. Vamos a quitar a Biglia. Va a haber que meter... Va a haber que meter... Va a haber que quitar también a Elitzo este. Hay que meter más 82 y también da 83 alguno, de 84 o demás, ¿eh? Tenemos un 84. Hace falta otro más de 84, ¿eh? Aguilar del Monaco. Pero es que hace falta que sea de 84. Si pillamos un 84 de la Bundes o un 83, ¿no? Un... 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 Toliso. Para la química, un Toliso. Toliso es de 83. ¿Cuánto vale Toliso? Mira, 5.000 monedas o así. 3.000, no. 4.000. No, 5.000. Vale, Toliso. 4.800, Toliso. Vale, para adentro. Y hay que pillar aquí uno de 84. Intentar que sea de 84, ¿eh? Giorginho. No sé si me vale un 83, ¿eh? Voy a mirar a Giorginho. Un 83 no sé si me vale para la media, ¿eh? Vamos a mirar. Sí, nos vale. Vale, pues fichamos a Giorginho. Vale, perfecto, chicos. Giorginho nos vale. ¿Cuánto vale Giorginho? Vale, 5.200. Para adentro. Vaya pasta me he dejado en la sorpresa esta. Venga, va. Abrimos sorpresa y luego tenemos que hacer dos iconos. Y es que luego tenemos que hacer dos iconos. Que es tremendo el tema. Es tremendo, ¿eh? Venga, va. Primera sorpresa de lanzamiento. Casi... Bueno, más de 50 camas ha salido el SPC. Más vale que le merezca la pena. Va, a ver si me sale uno tocho por una vez. Pero bueno, si no, lo metemos en un icono. Por favor. Uno bueno. No. Ginter. Ah, no. Alaba. 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 No está mal 88 de medio. Lo que pasa es que no lo voy a usar, Alaba. Además, 80 de agilidad. Hay mejores laterales y mejores centrales. Alaba. Que se va a ir Alaba a Sura. Pero no está mal. Mira, al menos no me voy con esa sensación de... Vaya mierda, ¿no? Es un Alaba. Que no está mal. Que se va a ir Alaba a Sura. Vale, ya paro con el chiste. Lo siento. Sé que es muy malo. Pero bueno, por lo menos se va a ir un icono. Y es un medio 88 que me va a ayudar. Por lo menos me ayuda con la valoración. Metemos aquí a Alaba. 88 de media. Que algo es algo, ¿sabes? Bueno, por lo menos va a irse aquí. Porque no lo voy a usar a Alaba. No tengo con qué usarlo. Pero oye, por lo menos algo es. Vale, tenemos 90, 91. 91, 88. Creo que ahora vamos a poder meter 84. O sea, así de media. Aún así voy a volver a mirar lo que tengo. Y vamos enchufando cosas, ¿vale? Para el icono. A ver. Josef Martínez. No, porque Josef lo usamos. Cazorla lo uso. Carvajal lo uso. Henderson sí que no lo uso ya. Henderson lo podemos enchufar. Don Bele lo uso. Gueye sí que no lo uso. Pero es que Gueye no lo he probado. Gueye lo quiero por lo menos probar. Witzel también lo uso. Nani me gusta. Tevez me gusta. Bruno Fernández ya se va el otro. Iniesta es interferible. O sea, perdón. Es cedido. Kovacic me gusta. Villa me gusta. Esien me gusta. Wambi. Me gusta Wambi. Raijar me gusta. Gotze lo uso. Dybala lo necesito para los objetivos. Rodrigo me gusta. Es que ya no me queda ninguno más para entregar. No. Henderson sí. Henderson me da igual porque no me acabo del todo. Con lo cual puedo meter a Henderson. Que no me importa. Y aquí ya tenemos que comprar cosas, ¿eh? Pero creo que ya voy a poder aliviarme muchas medias, tío. O sea, podemos comprar ya medias 82, 83 y 84 para entregar. Que si es que sí que me gusta, chicos. Que si es que sí que lo voy a probar. Que sí lo voy a probar junto con Ibra. Pero esto ya sí que no me... O sea, Henderson no es malo. Pues no entra mi equipo porque ya tengo a dos muy buenos centrocampistas. Así que ya no entra más el Henderson. ¿Qué metemos, chicos? ¿Me recomendáis cosas para meter para llegar a la química o qué? Cruce. Cruce para la química con Falcao. Estaría bien. Además, no creo que sea muy caro, ¿no? ¿Cuánto vale Cruce? Vale, 4.000 monedas, Cruce. Vale, Cruce. Lo metemos aquí. Tiene química con Falcao. Podemos comprar de nuevo a Cuaresma, ¿no? Cuaresma que valdrá 2.000 monedas o así. Menos. Para también siga dando química. No me jodas que ya tenía a Cuaresma. Ya lo tenía, chicos. Pensaba que lo había entregado antes. Es verdad, no lo entregué. Pensaba que lo había entregado, pero no lo había entregado. Y aquí tenía al... Al... Al Adem Lialich este. Madre mía, soy bobísimo. Y a... Y a este y a Luis Gustavo. Soy tontísimo. He comprado Cuaresma para nada, pero bueno, no pasa nada. Lo vendo. Vale, Luis Gustavo. 81 de media. Vale, más 4 aquí. Vale, llegamos a la química ya, ¿eh? Vamos a poner el portero. Vamos a fichar un portero, por ejemplo, un bufón. Y si no nos da, pues a pillar más medias. Bufón, por ejemplo, no creo que esté muy caro, ¿no? Bueno, 5.500. Vale, bufón. Vale, llegamos. Llegamos, ¿eh? Llegamos, llegamos. Voy a dejar pillado también un toliso para la siguiente. Por si me puedo librar de alguna media. Creo que he entregado de más. Voy a pillar también un toliso. Porque como hay que hacer otro icono, igual me puedo librar. Pero hay que hacer dos iconos. Este y otro. ¿Y abrir los dos de golpe o...? No, primero abrimos uno. Y luego el otro. Porque si no me gusta uno, lo puedo meter en el icono. Vale, toliso. Vale, no llegamos. No me puedo librar de un 88, ¿eh? No me puedo librar ni de un 88, chicos. No. Hay que meter esto. Pero bueno, toliso y ya tenemos para la siguiente. No me puedo librar de ninguna media alta, ¿eh? No me puedo librar de ninguna media alta, chicos. Íbamos justo. Pues nada, Henderson se va para allá. Y luego nos toca hacer otro icono con toda la pecheada del mundo, ¿eh? ¡Primer icono, chavales! Pigar palomitas. Es que el video iba a ser muy largo, ¿eh? Porque tenemos dos iconos. Vale, Cuaresma. Se viene. Por favor. Al menos que tengo que pechar dos iconos a uno bueno. Uno bueno. ¡Holanda! No puede ser Cruyff, ¿no? Hijos de la grandísima. No podía ser o Cruyff o Gulli. Tiene que ser Cruyff. No me jodas. Ya vi Holanda y estaba emocionado. Un puto Cruyff. Por lo menos, mira, un 1.91 para dar ahí. Pues hay que comprar medias altas, ¿eh, chicos? Ahora toca dejarse todo el partner en las medias. Ahora toca dejarse todo el partner. ¿Se va a ir Cruyff, eso sí? Se va a ir Cruyff, pero ahora toca dejarse las medias aquí, ¿eh? Vamos a meter a Cruyff y a toliso. A ver, algún... Tengo que meter algún Tots, tío. Porque es que a Dybala lo estoy usando. O una mala enchufa a Dybala, ¿no? O una mala enchufa a Dybala y me compro otro jugador para usar en el de Ibra, tío. En el desafío de Ibra. Si tampoco es necesario que esté usando a Dybala todo el rato, ¿eh? Que lo estoy usando porque quiero, pero es intransferible. Y mejor me compro uno de la serie A chetao para usar en lo de Ibra. Y me meto aquí a Dybala. Que así no hay que comprarse un Tots más tocho. Eso sí, pero es que, claro, tengo un 1.91 y uno de 89. Y no tengo más para dar. Es que no tengo más cosas para dar. Es que no tengo más cosas para dar, tío. De hecho, puedo usar a Kessie para Ibra en vez de Dybala. Y ya está. El Kessie que tenemos. Toca pechear medias. Voy a mirar en FUTBIN las medias más baratas. Y toca pechearse unas buenas medias, chicos. Aún así, ¿me podéis recomendar jugadores para poner aquí que sean baratos? Me hacéis ahí un favorazo, ¿eh? Son 250K lo que cuesta esto. Vale. Aquí lo que veo que usan mucho son jugadores de la Libertadores. Son jugadores de la Libertadores lo que veo que usan mucho aquí. En plan de medias altas. Están en plan rojas. Que vale 40K y es un medio 90. 40K, los cojones, 46. Y de delantero... Y de delantero está Lisandro López. Que vale, según esto, lo mismo. Ahí hay en mi club, ¿no? Según esto vale lo mismo. Pero creo que los cojones, ¿no? 53K. Así tenemos menos química. Vale. Me da el TBC 92. Pero es que el TBC 92... Bueno, así que hay narices, chicos. Tenéis razón. Sí, metemos a Carlitos TBC. Metemos a Carlitos TBC. Total, si me hago el equipo de las cinco grandes ligas... O sea, si jugadores de las cinco grandes ligas... Ya que estamos, nos pillamos al TBC Todd. Si metemos uno mejor. Tenéis razón. Perdón, sí, va. Se va Carlitos TBC, vale. A una mala metemos el TBC mejorado, tío. Ya que estamos... Ya que estamos ahí a las últimas. Vale. Más dos aquí. Vale, ya tenemos 92, 89, 90, 91, 91 y 83. Ahora deberíamos poder meter medias en plan... Más justitas, ¿no? En plan Iker Casillas... Y cosas así... Poca media, ¿no? Vamos a intentar meter ya medias... Peores porque, joder... Vamos a meter un Casillas, por ejemplo. A ver cuánto vale Iker. 5200. No. Iker, Albiol y Bartra... Vale. Apuntado. Vale, Iker. A ver si Albiol y Bartra tampoco son súper caros como estos, ¿eh? Raúl, Albiol... Albiol carísimo, ¿no? ¡Madre! Nada, nada, Albiol... Nada, nada, está extinto, tío. ¿Y Bartra? Nada, 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 nada. Está Coates. Decirme de la liga... Coates y Pepe, ¿no? Es que Coates valdrá mucho menos. Coates y Pepe, ¿no? Metemos a Coates y a Pepe, por ejemplo. Pepe... Pepe estará barato o no? Oh, Pepe me da que está como los otros. No, no, Pepe no está barato tampoco. Polenta. 33K, ¿eh? Hostias, caro, ¿eh? Grimaldo. Vale, Grimaldo. A ver cuánto está Grimaldo. Grimaldo... No, también está carísimo, tío. Flipas, tío. Están todos extintos a 10K, ¿eh? Pero vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a comprar a Busquets. No al del Barça, sino a... No al del Barça, sino a este, a... Al de Uruguay. ¿Qué es? Ezequiel, ¿no? Que creo que estaba como a 10K. Ah, pues no. Vale, 15 ahora. No, un 84 a media por 15K. Es que están carísimos, ¿eh? Danilo Pereira, me estoy diciendo. A ver, Danilo Pereira. Vale, Danilo, 5.000 y pico. 4.000. 4.000. Vale, 5.000. Vale, gracias, chicos. Porque es link verde con Iker. Vale, tenemos ya el 55 de Química. No sé cuánta más media tendría que meter aquí, pero es que hemos metido media muy alta. TX es normal. No, TX tiene que ser el headliner, ¿eh? Creo, ¿eh? Porque es el que sale en sobres ahora, el headliner. De hecho, el TX normal estará... Claro, mira, TX normal no está. No, no, TX no. Pizzi. A ver, Pizzi. Pizzi solo está el if, chicos. Solo está el if de Pizzi, chaval. Solo está el maldito if de Pizzi, no. Pizzi tampoco. Es que está el if y vale como... 18K. Vale una barbaridad. Neves. ¿Pero Neves no es 82? ¿No había otro con media 83 o más? Es que es poca media 82, ¿eh? Rafa. A ver, voy a buscar Rafa. Estoy viendo los que me dicen en el chat. Si no, vuelvo a mirar en FUTBIN, ¿eh? Es que Rafa también es 82, chicos. Necesito 83 o más. Necesito 83 o más ahora, chicos. Voy a mirar en FUTBIN, si no. Necesito 83 o más, chicos. Carballo. William Carballo, chicos. William Carballo. Según esto, 5.000. A ver si vale 5.000 de verdad. No. 5.500. Vale, William Carballo. Aquí. Tenemos 86. Voy a probar si me vale con un 84 random. En plan... Hamsik. Primero que se me vino a la cabeza, ¿vale? A ver si nos vale. Conceptuales. Sí, nos da, ¿eh? Un 84 nos da. Voy a ver con un 82. 82 me habéis dicho antes. Rafa, por ejemplo. Ah, nos da. Nos da, nos da. Entonces voy a buscar en plan... Creo que con cualquier oro que tenga en el club me da, ¿eh? En plan, con cualquiera de 82. Creo que alguno de 82 tendré. Pues no, pero de 81, sí. Dime que me da. Ay, mierda. La otra vez. Dime que me da con un cuaresma, por favor. Así como te voy a comprar uno de 82. Tengo yo uno de 81. Además, el cuaresma de antes, ¿sabes? Nos da, nos da. Ah, perfecto. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Vamos allá. Dybala se nos va. Kluiver también. Y Tevez. Bueno, tampoco me ha salido tan caro el icono, ¿eh? 100k más o menos, ¿no? 100, 100 y poco. El SPC vale 250. Algo nos hemos ahorrado. Y mira, se me ha vendido también Pereira. Venga, va, chicos. Para finalizar el vídeo. Por favor. Si sale una bandera buena, que sea uno bueno. No, ya no, tío. Repetido. Repetido, Zambrota. ¿Por qué no me salió antes el repetido? Que ahora no tengo más iconos para hacer. No me jodas, ya lo tengo. Siempre igual con los putos SPCs, tochos. Siempre igual. Si es que soy el puto jefe de los repetidos. Siempre igual. Hay una repetida. ¿A quién se lo damos? Pues a Chigar. ¿A quién se lo vas a dar el repetido? ¿A quién va a ser? Pues nada, chicos. Acabamos siendo el rey de los repetidos como siempre. Pero por lo menos espero que os hayáis divertido, que os hayáis echado unas risas. Pero como siempre, lo repetido es para mí. Así que nada, chicos. Nos vemos mañana con más. Supongo que con este Zambrota me acabaré haciendo a Foden o a Fabiño. A cualquiera de los dos. O yo que sé. O cualquiera de los que sean ganadores de ahora. Porque tendré que meterlo en algún lado este Zambrota antes del jueves. Que tengamos recompensas. Nos vemos, chicos. Porque ya no me quedan recuperaciones. Nos vemos mañana con más. Como siempre, si te ha servido. Si te ha divertido esto, mejor dicho. Decidme quién vais a votar aquí abajo en la descripción. Si a Kimpeme como yo o a otro. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo, chicos. Adiós. Adiós.